Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto, porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana. A mí con 25 años me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Lo primero que hice, que es lo que te dicen que no hagas, es mirar por internet qué es un linfoma. A través de buscar por internet lo que es un linfoma, encontré la Asociación de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia y vi que tenían un foro, un foro de pacientes en el cual tú planteabas dudas, te respondías los pacientes, empecé a tener más relación con ellos, a comunicarme más y ya cuando acabé el tratamiento de quimio me planteé que quería ser voluntaria y que quería ayudar a otras personas que estaban pasando por lo que había pasado yo. Porque realmente a mí lo que mejor me había ido era conocer a gente que había tenido la enfermedad, ver que estaban bien, para quizá encontrarme yo mejor y pensar que lo podía superar igual que ellos. Entonces, igual que ellos a mí me habían ayudado, yo quería devolver la ayuda siendo voluntaria. Es como una familia. Nosotros a veces nos llamamos la familia Eálica, por ejemplo en Aéal. Hay mucha comprensión, hay mucho cariño, no hace falta hablar más allá de nada porque lo comprendes todo, porque también lo has vivido, no hace falta que te explique cómo le ha ido a la última sesión de quimio porque ya te lo puedes imaginar. Se da mucho cariño y se da mucho amor, mucho afecto sin apenas conocerte. Y lo que hacemos es que no se aíslen los pacientes. No queremos, sino simplemente que se pueda hablar de una manera natural de la enfermedad, que es que yo no me siento culpable por haber estado enferma. No tengo la culpa, entonces no tengo por qué esconderme. He tenido cáncer, he estado enferma y bueno, aquí estoy, no tengo problemas en hablar, no tengo problemas, no creo que se me note físicamente. Y si se me nota, no le encuentro el problema. No he hecho nada malo para tener que esconderme porque he tenido cáncer. No hay perfil. Nosotros tenemos voluntarios muy jóvenes y que es verdad que la media es muy joven, entre unos, creo que están en torno a los 35 años y mujer. Pero quien quiera ser voluntario, o sea, no tenemos problemas. Es que aceptamos, creemos que todo tipo de persona que ha sufrido la enfermedad o que la ha padecido en un familiar tal, puede ayudar a otra persona que la tiene. Porque nos llaman muchísima gente que qué servicios ofrecemos, qué atención damos. Yo les invito a venir a la asociación directamente. Con la gente con la clave por teléfono les invito a venir. Y sé que si vienen y nos conocen, les vamos a gustar, o sea, porque al final somos pacientes. Y entre pacientes te entiendes. Las leyes tan pensadas, lo que tenga relación con el paciente de cáncer, para una situación que ya no existe. Antes los pacientes de cáncer, los tratamientos eran mucho más duros de los que son ahora, menos llevaderos, menos livianos. Antes cuando tenías tratamiento de quimio. No lo sé porque yo no he pasado esta situación, pero no te dejaban conducir. No podías conducir o no te permitían sacarte el carnet de conducir. No podía renovarlo si estabas enferma de cáncer. Yo soy paciente de cáncer, o sea, me han hecho quimio. Yo puedo conducir perfectamente. Yo no, porque tengo que mentir. Si me tengo que hacer la revisión del carnet. Me toca ahora que tengo que mentir y decir que no he tenido cáncer. Para que me haga el carnet de conducir. No tiene, no tiene ningún sentido. Entonces pedimos una revisión de las leyes. Ahora mismo el primer proyecto que lanza Gpac es el sello Invierte en Vida, que está dentro del proyecto Invierte en Vida. Es un sello con el que tratamos de incentivar a los dirigentes de empresas a que den información a los trabajadores, todo lo que puede relacionarse con la empresa, trabajadores, clientes, familiares de los trabajadores. Les damos información sobre el diagnóstico, las enfermedades, patologías, para que se la den a los trabajadores. Y a cambio les damos el sello que es Invierte en Vida, que es para reconocer a nivel nacional que son especialmente responsables y que invierten en la salud de los pacientes. Lo organiza EAL y surge de la idea de pensar que aunque hayas tenido una enfermedad, un tratamiento de quimio, de radio, un trasplante o lo que sea, tienes que volver a enterarte en la sociedad y igual que la sociedad se van de excursión, se van de vacaciones y se van de crucero, pues también pueden irse los pacientes de cáncer de crucero. Y además es una manera también de combinar actividades lúdicas, porque al final tú te vas de excursión, si te vas de crucero, a cualquier ciudad donde traje el barco, pero en el barco intentamos hacer charlas, talleres, en el que el paciente pueda comunicarse y plantear sus dudas al profesional que también va de crucero, el hematólogo, el oncólogo, el psicólogo, enfermeros, plantear las dudas que pueda tener, que a su médico quizá no le hace, se la hace al profesional que sí que va de crucero. Y como que se van esas dudas, se pierden y además compartes esos días con más pacientes. Es una actividad que realmente cuando vuelven de crucero vuelven mucho más animados, mucho más contentos, con ganas de volver quizá a la lunaida normal, con ganas quizá de tener el siguiente año y de otra vez de crucero. Además es un documental muy bonito, muy elegante, con muchos detalles. Hablan los pacientes de cáncer, que yo creo que no estamos acostumbrados a verlo por la televisión, documental, de lo que el paciente habla abiertamente sobre su enfermedad, sobre los tratamientos, sobre los miedos. Se combina lo que piensa profesional con la opinión del paciente, de la psico-oncóloga. Se emitió en Antena 3, Canal Sur, Canal Now, ITV, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Tele Madrid, la otra, Canal Extremadura, Extremadura Televisión. A nivel autonómico, en la mayoría de televisiones, menos un par, menos dos, que son Galicia y TV3. A nivel local se emitió en muchísimas televisiones, con lo cual el resultado, que se ha podido valorar, porque en las locales no se puede valorar la emisión del documental, no sabemos los niveles de audiencia, pero sí que sé que un millón de espectadores vieron en el documental, que tuvo 114 millones de impactos. Me molesta que se use la palabra cáncer cuando no toca, porque yo creo que es una de las cosas en las que haces que la palabra tome una connotación negativa. Hablar del cáncer de la sociedad, del cáncer del siglo XXI, el cáncer de la tecnología, el cáncer, el cáncer... Lo que haces al final es crear unos prejuicios y además haces que la persona que lo oye, que posteriormente va a ser diagnosticada de cáncer, ya tenga prejuicios, ya tenga una connotación negativa, eso ya signifique algo malo, algo en muerte, enfermedad... Y la verdad es que muchos ya nos curamos, nos permite hablar a los pacientes. Entonces quizá antes no teníamos esa facilidad de comunicarnos con el resto de... Sobre todo con gente joven. Creo que las redes sociales nos ayudan mucho a acercarnos a la gente joven, que quizá también está enferma o que lo puede estar, porque es que no estás libre de padecer una enfermedad como esta. Entonces sí que nos está ayudando mucho a poder dar información a proyectos, por ejemplo, conciertos. Es una herramienta además que es gratuita y que nos aproxima más a la gente. Estamos preparando la nueva página web de AEAL y la información médica de las patologías, de los tipos de tratamientos, ensayos clínicos, es genial. Y va a ser genial. Y se va a dar una información que sí que es adecuada, que está valorada por profesionales, que además la han redactado ellos. Entonces creemos que esa información sí que es la adecuada, que es la que puedes tu opinión mirar por internet.